¡Bola, huevo, puño y maldito! La gente se piensa que eres un aburrido ¡Bola, huevo, puño y maldito! No puedes mentir con el dolor porque eres mi amigo Tiene heridos y cojados Vaya tío, vaya mozo Te le cubren toda la albendra Donde sus ideas se encuentran Retirulando la fábrica Y estuviera en matemáticas Si le hablas del titoplasma Se pone un poquito a plaza Solo una vez, te lo repito La embriva en ritmo que está más o rico ¡Benedola, escúchalo! ¡Y después, los papas de glóbulos! ¡Bola, huevo, puño y maldito! La gente se piensa que eres un aburrido ¡Bola, huevo, puño y maldito! ¡No juegues con el guapo porque eres mi amigo! Punteo, 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 punteo ¡Todos tenemos nuestro pasado! ¡Claro, cabrón! ¡Esto se минутa, cabrón! ¡Las papas de patnicas ¡Y izquierdos de alejar es produkt,amazoo, weandothoo! Ha 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 ha